¿Vamos? ¿Estás filmando? Bueno, ¿esto? Acá las dos capas con el grupo que hace todo el año Como van a ver si es yo acá, comiéndolas Así que, no sé, bueno, esto se lo van a perder Porque esto, en dos minutos No está Después No sé a dónde creo Ahora, uno va y agarra el plástico Va, despacito Con pésano, con amor Porque como que está medio delito abajo Como que la galletita Ah, ¿la galletita? Yo siempre lo me conté en el rango de la mano Está fiorita ¿Este pedazo? No sé Ahora le pongo la galletita porque es por cerca No, 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 no No, 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 no No